Y bueno, continuamos con más información y es que hoy, precisamente 31 de mayo, se conmemoran los 32 años de la promulgación de la Carta Magna de Guatemala. Es decir, hoy se conmemora el Día de la Constitución. Veamos. El 31 de mayo de 1985, los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, en representación del pueblo de Guatemala, promulgaron la Constitución Política de la República. Siendo esta la ley suprema del país, en la cual se rige toda normativa del Estado. Dentro del compendio, conocido también como la Carta Magna, se incluyen los derechos fundamentales y generales de los guatemaltecos. En su décimo primera versión, y la cual se mantiene a la fecha, los guatemaltecos que la promulgaron la clasificaron jurídicamente en tres partes. La primera de ellas, la dogmática, donde se conoce lo relativo a los derechos y libertades fundamentales, considerándose esta parte inicial como la más importante. En la parte orgánica se establece la organización del Estado, dividiendo el poder en el legislativo, ejecutivo y judicial. La parte procesal, pragmática o práctica, establece las garantías y mecanismos para hacer valer los derechos establecidos en la Constitución. A 32 años de la promulgación de la Carta Magna en nuestro país, como una tradición, el Congreso de la República realiza una sesión solemne, en la cual se invita a los presidentes de los tres poderes del Estado para que emitan su discurso alusivo a la fecha.